El analista político Bosco Matamoros dio a conocer que a su criterio no ve posibilidad que se dé en el mes de enero la reunión de cancilleres para abordar la crisis del país. Que sea probable en este momento me parece muy difícil. Yo creo que hay un pronunciamiento que hicieron varios países, entre ellos los Estados Unidos, Canadá, el pronunciamiento de la Unión Europea que hace un llamado al gobierno para que se restablezca el diálogo que culmine un proceso de democratización de elecciones transparentes de acuerdo a los estándares internacionales. En ese sentido me parece que la comunidad internacional está esperando esa respuesta y que es una oportunidad que tiene el gobierno. Si no responde positivamente yo creo que vamos a ver con toda probabilidad un incremento en las sanciones, una reducción del espacio político y diplomático al gobierno del presidente Ortega. Yo miro que quedamos por etapas y eso no quiere decir que no hay interés sobre la situación de Nicaragua. Yo creo que en línea de máxima las estrategias están definidas. Lo que estamos viendo es la implementación de las acciones que aumentan cada vez más la presión sobre el gobierno del presidente Ortega. Los lapsos no quiere decir que sea falta de atención. Las pautas que tiene la diplomacia internacional no son las pautas políticas. Pero no debemos confundir que en última instancia estamos en un tren cuyo destino, la estación de llegada es la transformación de la situación política de Nicaragua. Matamoros manifestó que hay otro gran reto en la nación. ¿Qué es lo que está haciendo la oposición nicaragüense? Aquí hemos visto el último resultado que por un lado tiene un gobierno hermético que no responde a las demandas del país y por otro lado tiene una oposición que no articula lo que son una visión de nación que también cautive el interés de la comunidad internacional. ¿De lo contrario? Bueno, de lo contrario vamos a seguir en esa situación de vacío, en esa situación de desorientación, de escepticismo en cuanto el gobierno no tiene la capacidad para darle solución a los problemas del país. No resuelve la cuestión de legitimidad y la oposición no presenta una alternativa que casualmente articule una visión en ese sentido. Noticias 12, Darling T.I.S. Noticias 12, Darling T.I.S.